nuevos famosos confirmados y más sorpresas se dieron a conocer en este día durante una conferencia de prensa del nuevo reality show de televisa univisión la casa de los famosos esto y mucho más en nuestro especial de notifarándula y ratings después de una exitosa primera temporada y para continuar el éxito de amores que engañan lifetime anunció la fecha de estreno de la segunda temporada de su coproducción junto a vip 2000 y ya jaira films amores que engañan en la que nuevamente se congregaría a un elenco estelar de talla internacional para protagonizar cada una de las historias que conforman la serie estrena su primer episodio el sábado 3 de junio única y exclusivamente a través de la señal lifetime el lanzamiento de su primer episodio se titula durmiendo con un extraño y será protagonizado por la colombiana dana garcía y el puertorriqueño carlos ponce gaby spanic acaparó recientemente titulares tras conocerse su repentina salida del reality de cocina de telemundo top chef vip el pasado viernes la actriz venezolana realizó un en vivo en instagram para agradecer a sus fans por el exitoso recibimiento que está teniendo el reciente lanzamiento de su disco en las plataformas de streaming la actriz quiso aprovechar el momento para desmentir algunas de las versiones que se han dado en los medios de comunicación sobre su salida del reality lo que principalmente dejó claro es que jamás se agarró a golpes con laura zapata por quien precisamente dice sentir un gran cariño y respeto también quiso dejar claro que nunca renunció a la competencia pero que si pasaron cosas y que en su debido momento todos se enterarán la telenovela de televisa univisión eternamente amándonos que actualmente se transmite en méxico por las estrellas en el horario vespertino se prepara para aterrizar en el horario estelar de la cadena univisión la producción de silvia cano que tiene como protagonistas a alejandra robles hill marcus hornelas y diana bracho ha logrado cautivar al público en el horario vespertino en méxico con todos los ingredientes de un melodrama clásico registrando buenos niveles de audiencia la cadena univisión ya empezó a promocionar la telenovela que muy pronto llegará en sustitución de perdón a nuestros pecados que se encuentra en sus últimas semanas sony pictures televisión dio a conocer que el actor adrián uribe será el protagonista de la versión mexicana de la serie casados con hijos que dirigirá el cineasta gustavo losa casados con hijos está inspirada en el exitoso formato estadounidense married with children distribuido a nivel mundial la serie sigue la vida de poncho un glorioso jugador de fútbol de escuela secundaria que terminó convertido en vendedor de zapatos de mujer cuya familia se compone de una esposa perezosa una hija bella y torpe y un hijo sabe lo todo adrián uribe dijo que es un gran honor para él ponerse en la piel de un personaje tan icónico y que está dispuesto a aportar toda su perspectiva humorística al papel después de un año de haberse anunciado la versión en formato serie de la primera telenovela mexicana producida por televisa en 1958 finalmente ya se presentó el póster oficial y fecha de estreno de senda prohibida la trama gira en torno a nora quien impulsada por su belleza y sensualidad creará una violenta rivalidad entre un padre y un hijo que lucharán por su amor nora destruirá una familia feliz para lograr la vida de lujos que siempre ha soñado pero nora no se ha dado cuenta que todos tenemos un pasado y el suyo la está alcanzando el oscuro pasado de su vida saldrá a la luz y revelará sus mentiras lo que la conducirá a un camino mortal senda prohibida será protagonizada por el abelden raúl méndez y josé manuel rincón la serie llegará próximamente a la plataforma de televisa univisión vix original el 23 de junio tras el éxito de mi fortuna es amarte y mi camino es amarte el productor nicandro díaz está listo para regresar a los melodramas con golpe de suerte título oficial de su nueva producción el productor dio a conocer oficialmente la noticia esta semana en redes sociales donde también presentó el nombre y logo de la telenovela además este jueves a través de una transmisión en vivo presentará en exclusiva al elenco que engalanará este nuevo proyecto golpe de suerte es una adaptación de la exitosa telenovela chilena si yo fuera rico producida en 2018 estaremos atentos con todas las novedades por parte de la producción para entregarles mayores detalles sobre este nuevo proyecto la gran actriz lupita ferrer regresa a los dramáticos venezolanos como villana la primera actriz volverá a actuar en una producción del país de la mano de benevisión canal que la catapultó como una estrella del género dramáticas es el título de la nueva teleserie que se produce en venezuela después de seis años en esta nueva producción también veremos la participación de grandes de la actuación como amanda gutiérrez mi milazo y hilda abrahams también recientemente se conoció que los protagonistas de esta nueva producción son el talentoso actor luis jerónimo abreo y la bella scarlet ortiz definitivamente para no perderse el gran regreso de las teleseries venezolanas que será por todo lo alto con un elenco de lupo dramáticas se estrenará en el mes de junio para los fans de la serie rosario tijeras de tv azteca hay buenas noticias ya que carlos quintanilla el nuevo vicepresidente de contenido original de la empresa y quien fue parte del equipo creativo de la serie original rosario tijeras será parte importante del desarrollo de la cuarta temporada también se adelantó que bárbara de regil regresará a interpretar el rol principal de la serie recordemos que la tercera temporada de la exitosa serie culminó sus emisiones en 2019 y desde entonces surgieron varios rumores sobre una cuarta temporada y ahora para sorpresa de muchos es un hecho que regresa a la serie a tv azteca con una nueva temporada televisa univisión se prepara para traernos dos grandes estrenos en junio a través del canal las estrellas méxico presenta el estreno de tierra de esperanza producción de josé alberto castro que llega al horario estelar la telenovela protagonizada por carolina miranda y andrés palacios se estrenará el 12 de junio a las 9 y 30 de la noche en sustitución de el amor invencible la segunda telenovela que llega a las estrellas se estrenará el 26 de junio a las 8 y 30 de la noche se trata de vencer la culpa producción que pertenece a la franquicia vencer de la productora rosy ocampo la telenovela protagonizada por maría sorté claudia martín gabriela de la garza y romina posa presentó recientemente el póster oficial vencer la culpa llegará al horario estelar en sustitución de pienso en ti qué está pasando con las producciones turcas es la pregunta que muchos se hacen las telenovelas mujer y secretos de sangre que recientemente estrenaron en eeuu pierden fuerza en el prime time de la televisión hispana ni el drama de univisión ni el drama de telemundo están logrando destacar en términos de audiencia hay que recordar que las producciones turcas reinaban hasta hace algún tiempo en el horario estelar de la televisión hispana a raíz del inesperado éxito que tuvo en 2019 amor eterno el horario de máxima audiencia tanto de univisión como de telemundo comenzó a llenarse por primera vez de dramas procedentes de turquía que conquistaron a la audiencia títulos como madre hercay amor y venganza todo por mi hija o la hija del embajador registraron en sus días altos niveles de audiencia llegando en algunas ocasiones a arrebatarle el primer lugar a los imbatibles melodramas mexicanos hoy el panorama es completamente diferente de ser las más vistas las ficciones turcas han pasado a ser las menos vistas así lo reflejan los últimos estrenos de mujer en univisión y secretos de sangre en telemundo que no están logrando destacar en términos de audiencia ambas producciones no llegan ni al millón de espectadores pero mucho peor por los lados de telemundo que en la actualidad es el único melodrama que tiene en su parrilla estelar ya que secretos de sangre se transmite de 9 a 11 de la noche es decir en capítulos de dos horas y sus niveles de audiencia son los peores registrados en mucho tiempo al parecer las malas decisiones le siguen pasando factura ya que muchos televidentes quedaron molestos por la repentina salida del horario estelar de la telenovela juego de mentiras que incluso registraba una mejor audiencia que la recién estrenada lo cierto de todo es que ambas producciones no logran destacar y posiblemente muy pronto sufran un cambio de horario este domingo 4 de junio la casa de los famosos méxico abrirá sus puertas a un grupo de celebridades que permanecerán durante varios meses aislados del mundo exterior mientras sus pasos son observados las 24 horas del día entre los concursantes que ya han sido confirmados se encuentran el conductor y actor mexicano paul stanley la conductora cubana raquel vigorra el actor y cantante mexicano emilio osorio y la influencer wendy guevara pero las sorpresas no cesan ahí el reality show que conducirán galilea montijo diego de erice y odalis ramírez también contará con la participación de la primera actriz y cantante mexicana lucía méndez la actriz sin embargo no entrará a la casa de los famosos como concursante sino como panelista donde estará presente en algunos capítulos para exponer su opinión en este reality de convivencia que ya está dando mucho de qué hablar durante la conferencia de prensa también se anunció este día que el actor presentador e influencer poncho de nigris será el nuevo participante que entra a la casa de los famosos quien ya tiene experiencia en este tipo de programas otra de las sorpresas fue el anuncio de quienes serán los presentadores del reality en la plataforma de televisa univisión vix original los encargados de entregar todos los detalles sobre lo que sucede en el interior de la casa de los famosos son mauricio garza y cecilia galliano ahora iniciamos la segunda parte de nuestro especial iniciamos con los ratings de eeuu de univisión y telemundo estos fueron los ratings del 22 al 26 de mayo y 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 En Univisión, el unitario La Rosa de Guadalupe registró un promedio durante la semana de un millón de televidentes. El programa registró una audiencia igual a la semana pasada. La telenovela de Univisión Perdona Nuestros Pecados, protagonizada por Oka Giner y Emanuel Palomares, registró en sus últimas semanas un promedio de un millón trescientos mil de televidentes. La telenovela de Univisión El Amor Invencible, protagonizada por Ancel Ligfoyer, Danilo Carrera y Daniel Elvitar, registró un promedio de un millón trescientos cincuenta mil de televidentes. La telenovela turca de Univisión Mujer registró en su segunda semana al aire un bajo promedio de nuevecientos cincuenta mil de televidentes. La segunda temporada del reality de cocina Top Chef VIP de Telemundo registró en sus dos horas de emisión un bajo promedio de ochocientos mil espectadores. La octava temporada de la superserie de Telemundo, El Señor de los Cielos, protagonizada por Rafael Amaya, registró en su capítulo final el lunes 22 de mayo un promedio de un millón trescientos mil de televidentes. La telenovela turca de Telemundo Secretos de Sangre, que se estrenó el martes 23 de mayo, registró en su primera semana al aire un discreto promedio de setecientos mil televidentes. Continuamos con los ratings de México de las Estrellas y TV Azteca. Estos fueron los ratings del 22 al 26 de mayo. Estos fueron los ratings del 22 de mayo. Estos fueron los ratings del 20 de mayo. Estos fueron los millones trescientos mil de televidentes. El unitario, como dice el dicho, registró un promedio de dos millones doscientos mil de televidentes. El programa registró menos audiencia que la semana pasada. La telenovela Perdona Nuestros Pecados, protagonizada por Oka Guinner y Emanuel Palomares, registró en sus capítulos finales un buen promedio de 2.800.000 de televidentes. El seriado La Rosa de Guadalupe registró un buen promedio de 3.200.000 de televidentes. El unitario continúa en los primeros lugares de la tabla del top 10 de lo más visto en México. La telenovela Pienso en Ti, protagonizada por Dulce María y David Cepeda, registró un promedio de 3.200.000 de televidentes. La telenovela El Amor Invencible, protagonizada por Ancelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elvitar, registró en sus capítulos finales un promedio de 3.600.000 de televidentes. La ficción de Juan Osorio continúa como la producción más vista en la televisión mexicana. El reality de competencia deportiva extrema Survivor México de Azteca 1, registró en su semana de estreno un bajo promedio de 1.100.000 de televidentes. El reality del canal 5 Reto 4 Elementos, registró en su cuarta temporada, un bajo promedio de 750.000 de televidentes. El programa de Azteca 1, presentado por Rocío Sánchez Azuara, Acércate a Rocío, registró un promedio de 1.100.000 de televidentes. En Azteca 1, la repetición de la telenovela colombiana Yo Soy Betty La Fea, protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, registró un promedio de 950.000 espectadores. En las tardes por las estrellas, la telenovela Eternamente Amándonos, producción protagonizada por Alejandra Robles Gil, Marcus Ornelas y Diana Bracho, registró un promedio de 2.500.000 de televidentes. Seguimos con los ratings de Colombia de Caracol Televisión y RCN Televisión. Estos fueron los ratings del 22 al 26 de mayo. ¡Suscríbete al canal! El reality del canal Caracol Desafío de Vox, en su temporada 19, conducido por Andrea Serna, registró un promedio de 10 puntos de rating. La telenovela de Caracol Ventino, El Precio de la Gloria, protagonizada por Carolina Gómez y José Ramón Barreto, registró en sus capítulos finales un promedio de 5,5 puntos de rating. La repetición de la telenovela de Caracol, La Gloria de Lucho, protagonizada por Enrique Carriazo y Verónica Orozco, registró un bajo promedio de 3 puntos de rating. El reality de RCN Survivor La Isla de los Famosos, presentado por Tatán Mejía, registró en su semana final un promedio de 4,5 puntos de rating. La telenovela de RCN, Ana de Nadie, protagonizada por Paola Turbay, Sebastián Carvajal y Jorge Enrique Abello, registró un promedio de 7,5 puntos de rating. En la actualidad, Ana de Nadie es la telenovela más vista por los colombianos. La repetición de la telenovela de RCN, Lady La Vendedora de Rosas, registró en su semana final un promedio de 5,5 puntos de rating. En las tardes colombianas, el dramaturgo de Caracol, Yusuf, Una Promesa de Amor, registró un promedio de 4,5 puntos de rating. La telenovela turca de Caracol, Tierra Amarga, registró un promedio de 4,5 puntos de rating. El unitario La Rosa de Guadalupe del canal RCN, registró un promedio de 3,5 puntos de rating. Ahora finalizamos con los ratings de Chile del canal Mega. Estos fueron los ratings del 22 al 26 de mayo. Gracias por ver el video. La telenovela de Mega como La Vida Misma, protagonizada por Sigrid Alegría y Diego Muñoz, registró un promedio de 14 puntos de rating. La telenovela de Mega, Hijos del Desierto, protagonizada por Gastón Salgado, Jorge Arecheta y María José Weigel, registró un buen promedio de 13 puntos de rating. La telenovela de Mega, Juego de Ilusiones, protagonizada por Carolina Arregui y Julio Milostich, registró un promedio de 12 puntos de rating. Así finalizamos este especial de rating. Gracias por estar presente. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV. Bendiciones para todos.